De lujo en el Living de Mejor de Mañana y lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque nos acompañan Juan Matías Arnulfi y también Juan Francisco López Navas. Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, muy contentos. Lo presentamos a Juan Matías, él es el creador de Posible, Café con Amor Puro, que es una iniciativa inclusiva. Y bueno, Juan Francisco es uno de los chicos que trabajan con vos allí. Es correcto, bueno, buen día a todos, gracias por recibirnos. Placer. Posible, tal cual vos dijiste, es una inclusión laboral real para personas con discapacidad. Fue creado con, inspirado en mi hijo que tiene autismo. Yo ya he venido otras veces a hablar de autismo de mi hijo. Sí, claro. Y bueno, la verdad que pensé cuando mi hijo fuera mayor de edad que me gustaría que él tuviera la posibilidad que tenemos todos de insertarse. Entonces armamos este proyecto, estamos en pleno centro mendocino. ¿En dónde están? Estamos en la calle Espejo, entre Nueve Julio y España, casi llegando a España, ¿sí? Bien. Es una cafetería donde estamos abiertos casi todo el día y trabajan cuatro personas con discapacidad en este momento con nosotros. Hemos invitado a Juan Francisco hoy que nos acompañe. Mirá, ahí lo vemos en pantalla trabajando. Ahí está, mirá. Ahí está trabajando, mirá. Así que los chicos han hecho una preparación de casi un mes en otro de los negocios, donde bueno, se les ha ido enseñando todo lo que conlleva tener una cafetería. Claro, el oficio. El oficio, la apertura, exprimir jugo. Atender a los clientes. Atender a los clientes, colocarme a lunas en el horno, servirlas. Juan, cuando decís armamos, ¿a quién te referís? ¿Vos y quién más se encargaron de este hermoso proyecto? Yo, bueno, el proyecto es mío. En esta sucursal de calle Espejo me acompaña una socia, que es Ana Paula Blanco, hoy no ha podido venir, que es licenciada en fonobiología. Y bueno, se ha quedado en el negocio, por eso no vino. Y bueno, la idea es que este proyecto siga creciendo. Así que ya estamos preparando un segundo local para febrero. ¡Qué bueno! Hemos tenido una respuesta de la gente muy fuerte. Muy positiva, me imagino. Muy positiva, lo quiero destacar porque la verdad que, bueno, como ustedes nos han convocado, nos han convocado mucha gente, muchos medios, y también nos mandan muchos mensajes de aliento por las redes sociales. Y hemos descubierto que, bueno, hacía falta esto. Sí, sobre todo para los papás, ¿no? Que tienen hijos con distintas discapacidades. Eso te lo hacía. Los vean proyectarse, independizarse. No, y el saber que alguien piensa en ellos y que pueden tener una salida laboral, que empieza hoy con un café, ¿quién te dice que el día de mañana sea una...? Sí, nos llegan permanentemente currículums. ¡Ay, qué bueno! Así que, nada, agradecer también a Capital, al municipio, porque a través de la Oficina de Discapacidad hemos podido hacer esto. ¡Qué bueno! Y, bueno, estamos muy contentos. Invitamos a la gente a que nos acompañen yendo a tomar un café. ¡Claro! Es una salida, es un momento lindo. Es una salida, así que... Me gustaría que Juan Francisco nos cuente un poquito su experiencia trabajando allí. Bueno, Juan Fran, primero que nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, como decía Juan, yo me empecé a capacitar en el otro café que tiene en el centro. Y, bueno, un día estaba en mi casa y me llamaron para hacer la capacitación. Y, bueno, agarré la posibilidad y, bueno, que me dio Juan para poder aprenderlo, porque no lo había hecho nunca. Entonces, bueno, agarré y digo, bueno, voy a probar, si total no pierdo nada. Bueno, por supuesto. Entonces, agarré y digo, bueno, voy, aprendo, si total. Y son muchas tareas, ¿no? Las que hay que hacer dentro de lo que es el local. Sí, no, no, no. ¿Están todo el tiempo al palo? Sí, en realidad es, no te puedo decir que es rutinario porque no haces todos los días lo mismo. Eso es lo bueno. Claro, porque el cliente te pide una cosa, tenés otro que te pide otra. Y, Juan, ¿cómo sentís el tener tu independencia? Más allá de esto de trabajar, el saber que puedes tener tu ingreso, darte tus gustos, también el que tu familia vea que vos estás trabajando. ¿Cómo sentís eso? Yo, gracias a mi familia, he tenido la posibilidad de tener mi propia independencia a corto y largo plazo de mi vida. He ido teniendo frutos, éxitos y he ido teniendo distintos errores que he ido mejorando para poder tenerlo y, bueno, y así todo, fui puliendo unas cosas más, otras menos, pero, bueno, fui haciendo todo y, bueno, y ahí voy haciendo los progresos y, bueno, justo ahora se me dio la posibilidad que pude estar con Juan. Y qué importante, ¿no?, el rol de la familia en dejarte libre, en vivir tus experiencias porque viste que muchas veces la familia no por algo malo, no por miedo, al que dirán y demás, medio que los guardan, los chicos no les permiten vivir estas experiencias y en tu caso ha sido de la mejor manera, ¿no? Sí, no, en realidad lo que pasa es que por ahí a muchas personas con discapacidad los sobreprotegen demasiado, entonces como que no les permiten crecer, siempre los tienen reguardados. Claro, explotar el potencial que tienen en mente. Porque tienen mucho. Yo en el caso mío, yo intento de, si me equivoco, bueno, ya está, me equivoco porque me sirve para aprender. ¿Qué es lo que más te gusta hacer ahí en el café? ¿Cuál es tu especialidad? ¿De todo o tenés algo así que me gusta más estar en contacto con la gente? Mira, yo trabajaba en otro lado, en una empresa y yo estaba en contacto con la gente y estoy acostumbrado porque yo trabajaba en otro lado todo el día y había que estar rapidísimo porque venía en cliente todo el tiempo y hay que estar atento y hay que estar con la visión y la mirada, a ver qué necesita, qué no, qué es lo que quiere, si quiere algo, siempre hay que estarle ofreciendo algo. Súper atento, claro. Acá me dicen por cucaracha Julián Cháver, nuestro amigo, amigo tuyo también, que sos muy rápido llenando las heladeras. Ah, buena. ¿Es cierto? Sí, porque he tenido la... Yo, como te decía recién en el otro lado donde yo estaba, tenía que estar haciendo cosas rápido porque yo hacía de todo. Entonces la costumbre mía es estar rápido porque no me gusta esperar a la gente cuando está sentada o no me gusta que me hagan esperar. Claro, que te lo hagan a vos, entonces... Si no lo hago, pues no me gusta que me lo hagan, entonces intento de darle la mejor atención. Recién Adri nos mostraba este delantal tan bonito que le regalaron y tenía una pieza de un rompecabezas, ¿no? Un puzzle, sí. Este es el logo con el cual se identifican en este proyecto. Sí, Mariano Sopelza, un amigo y el arquitecto y también el creador, digamos, de la marca. Bueno, fue... nos diseñó esto para nosotros. También es un poco el rompecabezas del autismo, que te va acá en la pulsera. Una pulsera de color azul que también identifica. Entonces, bueno, me gustó mucho el nombre posible porque también creemos que es posible también hacer una transformación y que un poco lo que yo he estado comentando esta semana, me encantaría que esto sea el puntapié inicial real. Sí, totalmente para más. Que muchos adopten este ejemplo. Y que esto sea... a ver, personas con discapacidad hay un montón. Yo lo hice motivado por mi hijo, pero de repente me encontré con un... Estoy conociendo muchas personas, como ahora he conocido a Juan. Y sinceramente, al hacer este proyecto, estamos un poco expuestos a muchas cosas. Sí, claro. Pero la gente... no te da una idea de la cantidad de gente que está teniendo el café. Y el afecto. Juan, ¿cómo te sentís vos como papá? O sea, más allá del trabajo que estás haciendo, de insertar a los chicos, ¿cómo te sentís vos? ¿Seguro? O sea, más allá de esto que estás haciendo por tu hijo, que es un montón. Como que este año terminó con un objetivo cumplido, sin querer, queriendo. Sí. ¿Sí? Así que muy contento. No te puedo decir otra cosa porque este proyecto creo que me ha traído... me está traiendo muchas satisfacciones. Ajá. Qué linda, linda. Ayer fue a saludarnos Maru Botana también. ¡Ay, qué linda! Entonces estuvo Maru en el café apoyándonos, haciendo un vivo. Entonces, bueno... Sí, eso me ayuda. Totalmente. Nos ayudó a todos. Venir acá nos ayuda un montón. Que la gente nos siga en arroba café posible. Ajá. Bien. Y bueno, que se enteren, que vengan, que compartan un café. ¿Tu hijo es chiquito todavía? Mi hijo tiene seis años. O sea que en un futuro le estás dejando ya el terreno para que él vea lo que puede ser. Me encantaría. Quizá cuando él tenga 18, ojalá que sea muy fácil que consigan trabajo las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué le dirías vos a algún papá que te está viendo ahora que su hijo tiene alguna discapacidad? Y tiene quizás ese temor. Un consejo de soltarlo, no sé, de experiencia. Bueno, lo que decía un poco Juan, ¿viste? Cuando uno tiene una persona con discapacidad en la familia, uno lo sobreprotege, ¿no? Y también creo que sin querer le ponemos un techo a esa persona. Y realmente tenemos que entender, y nosotros lo vemos a diario, y les invito a que vayan al café también cuando quieran. Vamos a ir, te lo prometo. Te vas dando cuenta que realmente no, es un error poner el techo a las personas. Sí, no es. Y realmente no me dejan de sorprender los chicos trabajando con ellos o cuando veo cómo se desenvuelven. Y la evolución de la gente es impecable. También lo quiero decir. Somos una sociedad cerrada y queremos nosotros visibilizar esto y normalizarlo. Pero es que creo que ha cambiado mucho, por lo menos este último año, el tema de abrirse un poco más. Por supuesto que sí. Y ojalá que se siga abriendo, ¿sí? Y me gustaría darle la palabra a Juan Francisco para que pueda dar un mensajito de cierre. Aproveche para saludar a los que los están viendo. Puente que vende productos de limpieza también. Por favor, aproveche el espacio. Sí, también, bueno, gracias a la municipalidad estoy con un grupo que me está ayudando. Bueno, darle gracias a Nicolás Reinaga y a su equipo, que es el que me dio la oportunidad para poder llevarlo a cabo en una parte. Así que, bueno, estoy con muchas actividades gracias a la municipalidad. Porque yo, cuando estuvimos con la pandemia, me quedé sin trabajo. Y tuve mucho tiempo parado. Entonces, un día fui a la nave cultural porque me tenía que poner la vacuna. Y justamente conocí a este chico que se llamaba Nicolás. Y, bueno, lo conocí. Y fui un día a la muni y, bueno, empezamos a hablar, qué sé yo. Y, bueno, tuve la posibilidad. Y, bueno, conocí a su equipo. Y ese equipo me está ayudando a mí para darme un apoyo. Porque la verdad que ellos me están apoyando con todo. Hasta inclusive con lo de Juan. Porque yo no tenía ni idea. No tenía experiencia. Lo que era un café. Hicieron el contacto. Claro, me ayudaron con todo. Porque yo digo, bueno, lo mío no es una venta rutinaria ni de todos los días. Porque por ahí se vende más, por ahí se vende menos. Porque los productos son muy personales. Claro, totalmente. Entonces agarraron y un día me llamaron, como te decía. Y, bueno, agarré la posibilidad y la oportunidad. ¿De vender productos también de limpieza con ellos? Bueno, en general. No tengo... Algo marcado específico. Pero tenés, llevas a la par lo que es el café y tu propio proyecto. No, es que en realidad no me gusta discriminar a la sociedad. O sea, a partir de los 20 en adelante, porque un chico de 20 no puede comprar algo tan grande. Entonces, bueno, apunto a un nivel... Claro, a todas las edades. Claro, no tengo una edad discriminada como para decir, bueno, no te vendo porque yo soy chico. No importa. El que quiera limpiar... Chicos, gracias por venir, felicitarlos por este hermoso proyecto que ojalá siga creciendo y ojalá muchas empresas, comercios tomen este ejemplo y los municipios, sobre todo, estén detrás apoyando esta iniciativa tan bonita que hoy es posible y que sean muchos posibles en todo Mendoza. Gracias. Y sería espectacular. El aplauso. Muchas gracias. 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 Qué orgullo. Gracias. Tu hijo. Ahí está, mira. La cuenta de Instagram. Arroba Café Posible para que vayan a seguirlo. Si tienen que elegir un café en Mendoza para ir a tomar la media tarde para ir a desayunar, vayan a Café Posible. No se van a arrepentir.